Para participar del Nuevo Salud por primera vez, vamos a participar el día sábado y el día domingo con dos equipos de trabajo, dos equipos del Nodo, que son enfermeras, médicos, nutricionistas de todo el Nuevo Salud. Algunas de Rafaela y otros del Interés. Pero bueno, de las propuestas se han sumado con el interés de presentar el trabajo que hacen en forma cotidiana todo el día. Esto es novedoso estar en una exposición, pero nos pareció interesante ocupar el espacio en donde acude mucha gente, mucha gente no solo de Rafaela, sino de toda la región, para sensibilizar y para promocionar lo que es salud. Y concretamente, las actividades que están planificadas en el stand de salud van a ser actividades de controles de enfermería, controles de TA, controles de peso y talla, índice de masa corporal. Se van a realizar vacunaciones en el lugar, en este caso van a estar focalizadas a los adultos, que es un área a veces bastante olvidada, entonces nos parece interesante priorizar este rango etario. Generalmente parecería que las vacunas son solo para niños o para los adultos mayores, y a veces nos olvidamos que nosotros también somos una población que hay que cuidar, una población que generalmente está o con un proyecto familiar o con un trabajo, y a veces tenemos poco tiempo, y si no es por un dolor o una cosa de fuerza mayor, uno no va al médico. Y también hay cosas para prevenir en los adultos pobres. Las actividades, como les contaba, hay que haber vacunas de adultos, en aquellos que no tengan vacunas, se les hará su carnet, y se les instruirán cómo seguir para completarlo, y en aquellos que los tengan, si los disponen, si los tienen, es mejor llevarlo para evaluarlo, a ver si requieren algún refuerzo. También va a haber actividades de prevención y promoción de accidentes, de primeros auxilios, de RTP, o sea, resucitación cardiopulmonar, a cargo del equipo del 107. Va a participar también la doctora Sandra Cegarra, y enfermeros y auxiliares del servicio 107. El día domingo se va a anexar un equipo de nutrición, la nutricionista, donde va a hacer una propuesta de alimentación saludable, focalizada principalmente en niños, ya que estamos en el mes del niño, en el agosto del niño, y es una instancia que se acompaña al cuerpo, suele ir la familia completa y los niños también, así que la idea es tratar de captarlos y motivarlos con una actividad tipo taller, donde ellos puedan hacer sus bolsinas saludables, deductarlas y llevar su edad, más allá de las recomendaciones y bolletería, que también el personal calificado va a ser en ese instante. ¿En qué sector de la rural van a estar? Vamos a estar en el sector oeste, por el acceso de Calle Ciudad Esperanza, y en el stand del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, estar en el lado o en el Ministerio de la Provincia de la Provincia. ¿Cómo se fueron preparando para esta que va a ser su primera vez participando de una expo? Bien, en realidad uno está preparado para este tipo de actividades, porque son un trabajo que uno hace día a día. Lo que cambia es el contexto, digamos que uno puede estar fuera de su ámbito de trabajo natural y expuesto a la gente, pero la idea es también llegar más concretamente a la gente, digamos, estar en un lugar a lo mejor más amigable para el vínculo, para el diálogo. No vamos a hacer grandes intervenciones de salud, la idea es hacer intervenciones o estrategias de sensibilización para que la gente luego, cuando regrese a sus hogares, se lleve algo también de salud, al menos alguna idea, alguna reflexión, y sabiendo que a lo mejor tiene algo pendiente para cuidar su salud personal, o la de su familia, o de algún vínculo cercano. Así que bueno, tenemos mucha expectativa al respecto, digamos, son actividades que todos los equipos de salud, sobre todo los equipos de atención primaria, que realizan día a día. Nos cambia el lugar, el contexto, y un vínculo más cercano con la comunidad general. ¿Qué recomendación para quienes, cuando lean, la notan, o la escuchen, qué tienen que llevar para que puedan hacer un control un poco más completo? Si tienen el carnet de vacunas, sería importante llevarlo. El resto no, que vaya tranquilo, y vaya a disfrutar de la éxito. Disfruta y a sacarte las dudas, y a llevarse todo el tiempo. Y a pasar un control médico. Exacto. Muy bien.